Sobre el reverso de un pliego impreso y con la ayuda de una regla se dibuja una línea recta. Esta nos servirá de guía para colocar el filete de corte. Extraemos el producto y cortamos la cantidad necesaria. Se retira la película de protección impresa con el número 1. El filete se pega sobre el reverso oponiendo el filo de corte a la línea que habíamos dibujado. Retiramos la segunda película de protección y para evitar que Perfosset se adhiera a la mesa de entrada, ésta se rocía previamente con un spray de silicona que actuará como antiadherente. Nos aseguramos que la máquina ha entrado en presión. A continuación se introduce el pliego ajustándolo a las pinzas y al registro de la máquina. Una vez situado, lo hacemos avanzar en velocidad renta o a impulsos. Este adhesivo es mucho más fuerte. Así, el filete quedará fijado a la máquina con total seguridad cuando el pliego pase entre los cilindros. Por último, comprobamos que el adhesivo de transferencia está en el pliego. Ya tenemos lista nuestra máquina offset para realizar el acabado ahorrando costes y tiempo.